Este es un apoyo de fortalecimiento a través de herramientas para apoyar a la economía familiar, a aquellas personas que tienen también, que es uno de los objetivos principales, al cuidador, al padre, madre, que tiene a cargo una persona con discapacidad y que por razones de cuidado no pudiese salir a trabajar. También tiene ese enfoque, este programa tan importante para la dirección de personas con discapacidad. Este, también, obviamente, el fortalecer el trabajo independiente a través de todos aquellos que se presentaron en la dirección. Es un abanico importante de herramientas porque van desde el ámbito de lo gastronómico, lo que tiene que ver también con jardinería. Exactamente, jardinería, innovación, sí, han habido proyectos innovadores que se presentaron destinados a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, que la verdad que es muy interesante y que hoy van a dar también testimonios. También la mamá de hijos con discapacidad, que bueno, como recién te contaba, que no pueden salir a trabajar y que de alguna manera mejorar la calidad de vida de su hijo y también de su familia. ¿Cuántas personas se han beneficiado con esta mujer? Han salido seleccionadas 40 personas distribuidas en un monto de inversión de más de 11 millones de pesos.